Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, y si quieres estar mamadísimo ¡Tenemos avena con cacao también! ¡Sorpresa y gula brega! Soy su amigo de Cienes Prama Choco y este es el resumen de la semana ¡Viene! Toda la risa y diversión en la Feria Tabasco 2024 Hasta que la farmacéutica AstraZeneca reconoció públicamente en un tribunal Que su vacuna contra el COVID-19 podría tener efectos secundarios extremadamente raro Pero potencialmente mortal Por lo que miles de tabasqueños se le subieron los huevos hasta el cuello No como reacción a la vacuna, sino ante esta noticia El miedo iba en aumento entre la chocada Hasta que se enteraron que el efecto secundario era trombosis por coagulación de sangre Y no dejar de ser shotas y mayates ¡Hártate! Nuestro carro alegórico de la justicia Nuestra embajadora de la verdad Nuestra flor de oro contra la corrupción Andrés Manuel López Obrador Dijo que el debate entre los candidatos a la presidencia estuvo muy bien Que tenía insomnio Y que a los 5 minutos de ver a Claudia Xochitl y Maynes Se quedó dormido bien chingón Pero sobre todo Recalcó como si fuera plumón verde el fosforescente Que a un mes de las elecciones más importantes Todo está en santa paz En paz descansen digo yo ¡Mierde! Está en las redes sociales esto por una pregunta hecha en TikTok ¿Preferirías estar en un bosque con un hombre o un oso? Y miles de mujeres respondieron que con un oso Lo que hizo es que llovieran hartas lágrimas de hombres Que hicieron que el carcamero se volviera un malvado pisador Yo la neta Preferiría estar en un bosque con quien sea Mientras no sea ¡Bosque de esa loya! ¡Oye! En la feria de Puebla Fue atrapado infragante un pervertido Que grababa bajo las faltas de las mujeres Y para sorpresa de todo ¡No era un oso! ¡Era un hombre! Quien se desempeñaba como académico De la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla Se veía bien puerco Como esos que le dicen otaku Puerco como los fans de Star Wars ¡Fuerco como los jugadores de los Olmeca! Además en el Parque Centenario 27 de febrero Explota de gran ambiente Cada vez que en el hay juego ¡Digo fuego! Porque explotó un tanque de gas ¡Viernes! Encuentran a Monseñor Salvador Rangel Bien crudo, marihuana, bien perico Bien pacheco, bien chemo, bien fajado Esto según informes del titular De la Comisión Estatal de Seguridad de Cuernavaca Morelos Quien además indicó Que entró por su propio pie al motel Donde lo encontraron Por su parte el Episcopado de México Pidió a la ciudadanía evitar Evitar a toda costa Entrar a pie a los moteles Porque es la tinta ¡Zapato! Llevamos una semana de feria Y no hay gente agarrándose a sillazos No hay borrachos flotando en la laguna No se descarriló el ratón loco No hay taxista agarrándose a madrazos Fuera del Parque Tabasco de Oramaría ¿Qué está pasando? ¡Se están perdiendo las sanas tradiciones! ¡Devuélvanme mi feria! Además Se realiza la pelea del año Canelo versus Munguía ¡Pero eso vale verga! Porque en el Teatro del Pueblo ¡Toca Chemané! ¡Y domingo! Fallece el actor Bernard Hill Quien trabajó en Titanic Y el Señor de los Anillos Además también fallece César Luis Menotti Campeón del Mundo con Argentina ¡Ay Dios mío! ¡A mi padre! Nomás que cuidado diantres Porque se van día 3 Soy su amigo de Cienesperman Choco ¡Allá nos vemos! ¡Dios! Este resumen de la semana Es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata diablo! Para la calorón Y si quieres estar mamadísimo ¡Tenemos avena con cacao también!